Claro que sí, nuevamente nos vamos con los videos del mes de abril 2023 Para todos ustedes, con todo nuestro cariño, ya se las saben en las voces de Vero y Sol Las voces, ¿Quién amora? ¡Arránquese mi Vero! Paloma, ¿Qué andas haciendo tan solitita? Si es que andas buscando, ores, aquí estoy yo Paloma, piquito de oro, chiquititita ¿Qué ganas de darte un beso con mucho amor? Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te dé brinquitos el corazón Después amarraré tu cuerpo con este corazón Y luego gritemos juntos, ¡Viva el amor! Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Toma, ¿Qué andas haciendo tan solitita? Si quieres, te dejas unido de mi corazón Y deja que el mundo ruede y siga su marichal Y luego entregarnos juntos a nuestro amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor ¡Que en este mundo no es bueno! ¡Que en este mundo no es bueno! ¡Que en este mundo no es bueno! ¡Eso!